Seis de la mañana con cuarenta y seis minutos, qué bueno que continúa con nosotros, como le anticipé antes de ir a la pausa, vamos a platicar con el presidente municipal de Jutepec, Rafael Reyes Reyes, porque en este municipio arranca una de las festividades más representativas de los morelenses, y tuvieron ya este encuentro de comparsas con muchísimo éxito. Alcalde, qué gusto saludarte, muy buen día, gracias por tomar la comunicación. Ahí te vimos en medio de la gente, alcalde, disfrutando de la calidez que tiene el pueblo de Jutepec. Claro que sí, viví tratando de trabajar con todo para generar ese entusiasmo, yo particularmente estoy muy contento, ahí estuvimos en medio de la gente, trabajando de manera permanente, saludando a las personas, viendo cuál era el estado de ánimo, y bueno, pues ya muchos se están esperando con mucho, mucho, mucho entusiasmo el carácter, entonces, contentos, y bueno, ahorita mismo, ya prácticamente al final de las siete cuarenta y cinco, tenemos nuestra reunión con todas las instituciones, con todas las dependencias de seguridad pública para ponernos de acuerdo respecto tanto del encuentro de viudas y un show de viudas que será el próximo día jueves, al final de las ocho de la noche, y posteriormente, bueno, pues este, ya el brinco de Chico, lo carácter de verlas. Estamos entonces todos ya frotándonos las manos para estar allá en Jutepec y disfrutar de estos días de carnaval, que como bien indicabas, alcalde, si ya el encuentro de comparsas fue un éxito, la expectativa es alta para este año dos mil veinte en cuanto a visitantes y derrama económica para el municipio. Claro, yo espero que va a llegar muchísima gente, que haya derrama económica, que los comerciantes, pues en un año que ha sido muy, que se espera sea difícil, ¿no? Y comparado con el año, con el año pasado, pues también se pasó entre los mismos comerciantes, pues, se quejan de no haber tenido el mejor de los años de ventas, y puedan tener ahí una venta importante que les permita, pues ahí hacer un colchón de recursos económicos. Entonces, espero que así sea. Vamos a seguir trabajando de aquí hasta el día lunes de la próxima semana, que es cuando concluye el carnaval, para poder recibir a la gente. Yo de manera permanente voy a estar ahí presente. El presidente municipal estuvo literalmente en todas las reuniones de coordinación, estuvo hablando con la gente. Es complicado, hay grupos que tienen literalmente distintas formas del tema del carnaval. Pero logramos unidad, que es lo que nosotros queríamos. Necesitamos estar unificados y creo que lo vamos a lograr. Alcalde, tenemos entendido que se han tomado medidas especiales para reforzar la seguridad y para garantizar que sea un ambiente familiar esta edición dos mil veinte del carnaval en Jutepec. Así es, ayer tuvimos una medida especial. La gente estuvo muy tranquila, muy contenta. Y te decía que ahorita prácticamente ya en un minuto arrancamos una reunión en la Comisión Estatal de Seguridad Pública, en el municipio de Villano Zapata, donde está con el comisionado y los responsables de diferentes instancias de seguridad pública para ponernos de acuerdo sobre los operativos de inicio cada vez. La restricción de bebidas alcohólicas, de venta de bebidas alcohólicas, bueno, será una condicionante especial en esta edición dos mil veinte, alcalde. Bueno, primero no vamos a permitir que esto se convierta en una cantina. Vamos a procurar literalmente que la bebida sea literalmente moderada. Le hemos pedido a la gente, pues, que a los comerciantes, en este caso, que nos ayuden a vender bebidas alcohólicas a los jóvenes. Y bueno, pues ya se tiene un horario para la venta de bebidas. Y lo que queremos nosotros hoy día es que sea un evento familiar, que existan las familias y que estén literalmente satisfechos. Digamos que es un evento familiar y que podemos literalmente participar todos, llevar a nuestras familias, a nuestras mayores, mujeres, y disfrutar de la fiesta. Bien, y desde luego vamos a estar ahí, desde el show de las viudas, el próximo viernes cuando finalmente ya arranque la fiesta. Y esperamos poder contar con la comunicación directa contigo, presidente, para el cierre y el balance del carnaval, que es desde luego la punta de lanza para la fiesta de carnavales que hay en todo el estado de Morelos, en diferentes municipios. Pero Jutepec, sin duda, uno de los que más reúne y desde luego puede ofrecer esta fiesta popular a los municipios de la zona metropolitana. Así es, ahí vamos a estar. Yo siempre estaré pendiente en sus órdenes. Y las veces que se requiera, efectivamente, es el primer carnaval en el estado de Morelos. Yo podría aventurarme que uno de los primeros en el país. Y bueno, siempre a sus órdenes, siempre alertas para cualquier llamado y cualquier acción, duda, que se tenga que hacer la información que hay. Gracias, alcalde. Y antes de despedirnos, nada más de forma breve, ¿cómo están previendo los ingresos para el municipio de Jutepec en este año que comienza, alcalde? Bueno, estamos todavía en espera de ver cómo es que se va a resolver el Congreso. Bueno, pues nosotros hemos tenido ya encuentros con los diputados. Está parado hasta donde hay conocimiento, hasta en cuanto no hay acuerdos, el paquete económico. Pero sí estamos en espera de ser considerados. Las condiciones, pues evidentemente no son las mejores. Y requerimos mantener y tener un apoyo por parte de los diputados en un momento que para todos será muy difícil. Bien, pues estaremos atentos también cómo se define. Pero Jutepec planteó algún incremento en los impuestos municipales, alcalde? No hemos planteado ningún incremento. Si hubiera un incremento, estaría en las sumas, pero esto no depende de nosotros, depende literalmente, no, de, de, pues primero, donde es una utilización, pero no, me he comprometido con un incremento. Bien, pues vamos a seguir atentos a este tema que es de vital importancia. Y no me queda más que agradecer nos haya tomado la comunicación a Rafael Reyes Reyes, presidente municipal de Jutepec, en las vísperas ya del Carnaval Jutepec dos mil veinte, con un éxito total en el encuentro de comparsas. Y ya con todo el tiempo, desde luego, ocupado en la organización de esta fiesta, que es una de las más grandes en el estado de Morelos. Alcalde, que haya el mayor de los éxitos en la edición dos mil veinte del Carnaval. Y bueno, te tomaremos la palabra de estar hablando constantemente para reportar, desde luego, cualquier acierto y cualquier duda que tengamos en torno al Carnaval. Claro que sí, aquí estaré pendiente, me queda Lili, un abrazo para aquí y todo el auditorio, buenos días. Abrazo de regreso, excelente inicio de semana para el presidente municipal de Jutepec, Rafael Reyes Reyes, quien nos toma la comunicación para pormenorizar esto que viene ya en el estado de Morelos, la fiesta de los carnavales, empezando con el de Jutepec. Mil quinientos chinelos participaron ayer domingo en este encuentro de comparsas provenientes de varios municipios. Y lo que se espera, lo que se estima, es que vaya a ser muy alta la afluencia al carnaval. El show de las viudas, que es el próximo jueves por la noche, es una algarabía completa. La gente le gusta muchísimo, se ha vuelto famoso este show. Y desde luego, después ya el arranque el viernes y todo el fin de semana con comparsas, no se lo puede perder. Por allá nos vemos en el Carnaval de Jutepec dos mil veinte, para iniciar la fiesta de los carnavales. Luego vienen el resto de los municipios, pero el primero es en el municipio de Jutepec. Jutepec dos mil veinte.